Mire, primera lectura, bastante delicado, porque estamos acudiendo a una especie de amparización de la labor de fiscalización del Congreso. No hablamos de un hecho aislado de Alan García o de Alejandro Toledo. Cualesquiera que sea el criterio de investigación, el nivel de autoridad que se proponga o la materia que se proponga, estaría sujeta a esta posibilidad. Ah, investigar el Parlamento, amparo, 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 y acudiríamos sin querer a una sustitución de la responsabilidad de fiscalización que tiene el Parlamento normado concesionalmente por la labor del Poder Judicial. Lo primero. Lo segundo, hemos sido bastante sigilosos y cuidadosos de no violentar la norma procesal, respetando el debido proceso y especialmente el derecho de defensa. Realmente, desde mi modesto entender, como presidente de la Comisión, no encontramos argumento sólido alguno que pueda estar motivando este tipo de acción. Pero van a tener que obedecer, si es que... Pero ojo, advertimos una circunstancia real. Una primera acción de Aves Corpus ya se propuso contra el fiscal. Entiendo que ha sido rechazada. Está siendo vuelta a replantearse y allí se está considerando también a lo que es la Comisión. No podemos adelantar juicios sabiendo qué finalmente va a resolver el juez. ¿Están conscientes que ustedes mismos, miembros de la Comisión de Fiscalización, y lo incluye usted como presidente, contribuyeron con la última asistencia de Alejandro Toledo a que se formara todo este tema mediático y llegar precisamente a tener el argumento de Alejandro Toledo para presentar este Aves Corpus? No, no es tan cierto esto, porque fíjese, quien prácticamente auspició este escenario de contravención y con un ribete de escándalo público fue la propia bancada de Alejandro Toledo. Usted lo hizo pasar sabiendo que todavía no habían tomado la decisión de escucharlo. En la posibilidad, era 10 y 40, en la posibilidad que pasaban los 15 minutos que normalmente establece un abogado, se pueda retirar. ¿Qué sucede si finalmente en ese entonces la Comisión había determinado qué pase? Y eran las 11 de la mañana y no estaba el expresidente. Claro, pero no declaró, se quedó allí, la gente lo vio, y el congresista de Perú Posible León dijo, están maltratando a un expresidente. Son circunstancias que se da. ¿Pero no contribuyó usted? No, yo no lo veo en ese escenario, lo veo en el escenario límite de una decisión de orden judicial que se tuvo que tomar. Ahora, desde la circunstancia misma en que es convocado a un proceso investigatorio, un expresidente, la primera argumentación desde la perspectiva política es maltrato, persecución política. Y obviamente lo que estamos tratando de impregnar en la secuela del procedimiento, que todavía queda pendiente por seguir adelante, es objetividad, imparcialidad, y liberarlo de cualquier tipo de criterio político. Pero ustedes dejaron, liberarlo de criterio político es un juicio político, estamos en el Congreso de la República. No, que no se confunda. No, obviamente yo no discuto que el Parlamento y la Comisión es un escenario político por excelencia, no discutimos eso, sino que haya un ánimo político, obviamente, de políticamente contrarrestar, acusar, no. Si hay un nivel de acusación que se puede o no se puede dar al final de este proceso investigatorio, que sea impregnado de argumentación sólida, fáctica, que encuentre a un nivel de responsabilidad si la hubiera. Vamos a ver qué sucede mañana y cuál es el ánimo de la Comisión. Recordemos que lo que se ha mencionado es que Perú Posible ha canjeado sus votos justamente para salvar a la canciller, ¿no es cierto?, a cambio, ¿no es cierto?, de un mejor trato, Alejandro Toledo, en la Comisión de Fiscalización. Pero mire, quien conduce a la mesa directiva es mi persona, y obviamente que voy a liberar de cualquier tipo de maltrato. Alejandro Toledo, por más expresidente que haya sido, merece un respeto, como ciudadano y como expresidente. Solidaridad Nacional forma parte de la mesa directiva, una alianza que se hizo con Gana Perú. Mire, yo le he advierto una cosa con mucha seriedad y responsabilidad. ¿Quién fraquea? Alejandro Toledo. Le digo una cosa con mucha seriedad. Mi partido, mi bancada, el secretario nacional del partido, en absoluto, en ninguna oportunidad me ha llamado como para dictarme alguna consigna. Me ha dado absoluta discrecionalidad para con autonomía, pero con mucha responsabilidad, poder dirigir esta comisión. Bueno, solo ustedes nos lo demostrarán mañana. Correcto. Muchísimas gracias, congresista, por haber venido. Vicente Ceballos, presidente de la Comisión de Fiscalización, a pocas horas de la presentación de Alejandro Toledo, para dar su testimonio sobre el caso Ecoteva. 10 y 42 de la mañana, una pausa. Volvemos con más en el directo.